Calcular el valor de X En esta figura, se nos solicita encontrar el valor de X. Para abordar este problema, comenzaremos analizando detenidamente la figura. Esta se compone de dos regiones triangulares. En el triángulo superior, podemos observar dos ángulos interiores definidos, uno de los cuales es la incógnita X. Por otro lado, en el triángulo inferior, encontramos dos ángulos interiores cuya relación es de 1 a 2. Esta proporción nos brinda la oportunidad de aplicar el criterio del trazado de Cevianas para resolver el valor de X. Vale la pena mencionar que cada uno de estos triángulos presenta un lado de igual longitud. Ahora, procedamos a descomponer el problema paso a paso. Paso 1 Empezamos aplicando el primer criterio para construir triángulos isósceles internos en la figura. Para ello, trazamos una Ceviana interna en el triángulo inferior. Esta Ceviana se coloca de tal manera que forma un ángulo igual al mayor ángulo interior en la misma base del triángulo, que en este caso es de 30 grados. Como resultado de esta acción, obtenemos un triángulo isósceles. Aplicando la propiedad de los ángulos externos de los triángulos, determinamos que el ángulo en la parte superior debe medir 15 grados, completando así la formación del segundo triángulo isósceles. Paso 2 Formando un triángulo equilátero En la esquina inferior derecha, podemos identificar dos lados iguales, los cuales están marcados con un círculo. Entre estos lados, observamos la presencia de ángulos cuya suma total es de 60 grados. Si trazamos una línea que una estos lados, podremos crear un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero se caracteriza por tener tres ángulos internos de 60 grados cada uno y lados de igual longitud. Este enfoque nos proporciona una valiosa perspectiva para comprender las relaciones angulares, y las proporciones de los lados en la figura. Continuemos avanzando para alcanzar la solución deseada. Paso 3 Observando el área sombreada Un triángulo isósceles Avanzando en nuestro análisis, hemos llegado a una sección de la figura que contiene la incógnita X, y la hemos sombreado para facilitar su análisis. Al observar esta región, notamos que debido a la igualdad de dos de sus lados, se trata de un triángulo isósceles. Sin embargo, hay un detalle adicional, el ángulo que forma la unión de estos lados iguales mide 90 grados. Esta medida se obtiene al sumar los ángulos de 30 y 60 grados, ya que la suma de ellos debe ser 180 grados. Paso 4 Reconociendo un triángulo rectángulo isósceles de 45 grados Nuestra observación nos lleva a concluir que el área sombreada constituye un triángulo rectángulo isósceles. La presencia de un ángulo de 90 grados, y dos ángulos de 45 grados en este tipo de triángulo es un indicador clave. Ahora estamos listos para dar los toques finales a nuestra resolución. Paso 5 Encontrando el valor de X Igualamos la incógnita X más 15 grados, obtenidos anteriormente, al ángulo de 45 grados del triángulo rectángulo isósceles. Al resolver la ecuación, encontramos que X es igual a 30 grados. Con este último paso, hemos concluido de manera exitosa la resolución del problema. ¡Gracias!